Ella se alejó de mí y la niña se brilla, después la dejé dormir. Nunca me perdoname, no, 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 no. Ella no me perdona, ella no me perdona, porque yo no te quedé, me dejen de la boca a otra persona. Ella no, ella no, ella no me perdona, ella no me perdona, ella no me perdona, que me dejen de la boca a otra persona. Me tendría mi mamá, pero en el que se manchó, en el que se manchó, en el que se manchó. No he podido soportar, me sentía muy mala, de decir que se manchó, que en el que se manchó. No he podido soportar, nunca me perdonar, no, 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 no. Ella fue buena conmigo y la abandoné Ella no me perdona, ella no me perdona Porque yo la dejé y me destinaré a buscar otra persona Ya no, ya no, ya no me perdona Ya no me perdona, porque yo la dejé Y me destinaré a buscar otra persona Este pobre corazón, como sufrí y como llora Por culpa de esa mujer, y la mía de la madura Este pobre corazón, como sufrí y como llora Por culpa de esa mujer, y la mía de la madura Ella me perdona, porque yo la dejé y me destinaré a buscar otra persona Ella fue buena conmigo y la abandoné Nunca me perdona, ni no, no Porque nadie es sufrir, no, no Ella fue buena conmigo y la abandoné Ella no me perdona, ella no me perdona Porque yo la dejé y me destinaré a buscar otra persona Ella no, ella no, ella no, ella no me perdona Ella no me perdona, porque yo la dejé y me destinaré a buscar otra persona Ella no, 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 ella no Ella fue buena conmigo y la abandoné Ella me perdona, dijo no Si la viste en su pinta, no Ella fue buena conmigo y la abandoné Ella no me perdona, ella no me perdona Porque yo me dejé, me dejé, me dejé A otra persona, ella no, ella no Ella no me perdona, ella no me perdona Porque yo me dejé, me dejé, me dejé La boca no es tan Amarillo No paras, pero me necesitaré agarrar el rojo agarrar otra persona con el rojo es mas es mas y de su 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!